Dan formal inicio al proceso electoral de Nayarit. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit dio el banderazo de inicio formal al proceso electoral 2024 para la entidad federativa, en la que los ciudadanos renovarán a sus representantes populares de tres niveles de gobierno en tres órdenes, exceptuando el Poder Ejecutivo Nayarita. María José Torres Hernández, consejera titular del IEN, encabezó una sesión extraordinaria con todo el Consejo y los representantes de los partidos políticos en Nayarit, así como del gobierno federal y estatal, para realizar la declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario 2024. La consejera dejó en claro que esta fase pondrá a prueba a todas las autoridades electorales, pero se dijo confiada en que todos jugarán un rol limpio y apegado a la legalidad. Destacó que estas elecciones elegirán a 20 alcaldías, 30 diputaciones, 20 sindicaturas y 150 regidurías, con el voto de más de 900 mil ciudadanos del padrón en 823 casillas. Estas elecciones requerirán la ayuda de 10 mil funcionarios de casilla, 457 capacitadores y 67 supervisores electorales. Queda posible una jornada organizada e informada el próximo 2 de junio.